Saludos a todos y bienvenidos al mejor plan dividendos de Investi, como siempre les habla Yoyo Ortiz y cubriremos la semana del 11 al 15 de marzo 2024. Recuerda que tenemos estampas de tiempo parecidas a esta en la descripción abajo para que puedan navegar el video con más facilidad y como de costumbre vamos a comenzar con número 1 los recortes o suspensiones de dividendos que se marcan en rojo, número 2 las empresas que aumentaron sus dividendos que se marcan en verde, número 3 cubriremos cada día de la semana para que sepas cuál es el último día para completar tus compras y obtener esos ingresos pasivos y te diré cuáles empresas están pagando para que te asegures de tener tu depósito acreditado en tu cuenta de inversiones. Si pausas el video te darás cuenta que te notifico el día que estarás recibiendo los pagos de dividendos bajo la fecha pagadero y los puedes anotar en tu calendario. Cubriendo rapidito los anuncios y patrocinadores recuerda que esto no es consejo financiero, este y todos nuestros videos son con fines de educación y entretenimiento, si buscas o necesitas consejos financieros consulta a un asesor certificado. Sigue al tanto de las últimas novedades en dividendos haz clic en el botón de suscribirte y síguenos en las redes sociales de instagram, facebook, pinterest y ex o twitter al igual que por aquí nuestro canal de youtube todas bajo el arroba investi1985 nos comprometemos en brindarte la mejor información para que puedas invertir en confianza además no olvides darle me gusta y compartirnos lo cual nos ayuda mucho con al algoritmo de youtube. Directo a lo que venimos. Tremenda semana con solo cuatro empresas anunciando recortes de dividendos y estas fueron B. Reilly Financial, Torn PLC, Algon King Power and Utilities y Ellington Financial. Por otro lado mejores oportunidades se encuentran entre las empresas que aumentaron sus dividendos esta semana por mencionar algunas. Aegon, Tiendas Ross, General Dynamics, Academy Sports and Outdoors, World Connect, Vermillion Energy y Veris Analytics entre otros. Ahora bien comenzamos los ex dividendos con Ameren, Brookview, FSKKR Capiro Corp, HP, LAM Research, News Corp, Orion Engineer, Public Storage, Regency Centers y Texas Roadhouse entre otros y nos anda pagando AGNC Investment, Chevron, Masco Corp, Marathon Petroleum, Marathon Oil, Rockwell Automation, Rollins, Snap-on y ExxonMobil entre otros. El martes seguimos con Aarons Company, ADT, American International Group, Banco Popular de Puerto Rico, Salesforce, Coterra Energy, Franco Nevada, Linde, PLC, Metanex Corp, Nov Inc, NetEase, Pool Corp, Rayoneer, Silgan Holdings y Valley National Bank Corp entre otros. Nos estarán pagando CDW Corp, Hoteles Hyatt, 3M, Radian Group, Skyworks Solutions, Tractor Supply y Walgreens entre otros. Día ridículamente pesado el miércoles con 120 empresas entre ellas, Aarles Corp, Allegion, Ares Management Corp, PCE Inc, Boy Gaming Corp, Crown Castle, Cogent Communications Holdings, Crescent Point Energy, Domino's Pizza, Devon Energy, Eastman Chemical, Extra Space Storage Inc, First Horizon Corp, Frontline, Gilead Sciences, Garmin, Healing Brand, Hewlett Packard, Huntsman, Iron Mountain, Jack in the Box, Coca-Cola, Laked and Platte, Macy's, Merck, Motorola Solutions, Northwestern Corp, NatWest Group, Universal Display, Paramount, Philips Edison, Tiendas Ross, Sonic Automotive, SFL Corp, Zasol, Thermo Fisher Scientific, T-Row Price, Textron, Hoteles Windham, Walmart y Western Union entre muchos muchos más. Y nos pagan Century Communities, Crane NXT, Gen Digital, Atador Resources, Northrop Grummen y Waste Connections Inc, entre otros. El jueves seguimos con DTE Energy, DTE Midstream, Huntington Bank Shares, Hudson Pacific Properties y Prologis Inc, entre otros. Recibimos pagos de Applied Materials, Centerpoint Energy, Energizer Holdings, General Motors, Interactive Brokers, MedLife, Microsoft, Prudential Financial, ResMed, Shutterstock, T-Mobile, Hotels Marriott y Vector Group, entre otros. Finalmente el viernes, cerramos la semana con Amphenol Corp, Cincinnati Financial Corp, Ecolab, Everest Group, Taiwan Semiconductor y Vertive Holdings, entre otros. Mientras que cerramos la semana con el día más pesado con más de 100 empresas pagando, entre ellas Analog Devices, Allison Transmission, Ashland, Avista Corp, Brunswick Corp, Boyce Cascade, CBOE Global Markets, Copa Holdings, CSX Corp, DuPont, Dover, Evertech, Exelon, Flowers Foods, Honeywell International, Chocolates Hershey, Kela Nova, también Kellogg's, Key Corp, Lazy Boy, McDonald's, Marcus Corp, Ramaco Resources, NextEra Energy, Realty Income, Polaris Inc., Robert Half International, Stifo Financial, Stack Industrial, Molson Coors, Therodyne, Tyson Foods, Universal Health Services, Wendy's y Whirlpool Corp, entre otros. No hay pagos este fin de semana, ya sabes lo que tienes que hacer, suscríbete, dale me gusta y comparte. Yo te veo el jueves con nuestro próximo video, hasta entonces, linda semana.